¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Karina Cabral y esto es Rompiendo el Velo. Hoy les traigo un vídeo bastante diferente a lo acostumbrado aquí en Rompiendo el Velo. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de vídeo será este? Pues es de la siguiente forma. Miren, voy a entrar a Twitter y le voy a mostrar ciertas informaciones de un personaje que en lo que es el medio político yo diría que tiene peso y es bastante importante. Pero no tanto por el personaje, sino más bien por las declaraciones que viene haciendo desde hace un promedio de dos meses. Ustedes saben que por el motivo de la censura hay muchas cosas que no se pueden hablar. Así, yo me voy a limitar y lo que voy a hacer es simplemente mostrarle toda la información para que ustedes vayan leyendo y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. La verdad, no podemos saber si esta cuenta es real o no, pero de todas formas creo que vale la pena investigarla y ver hasta dónde llega esta persona. Sin más nada, entramos al vídeo. Bueno chicos, miren, lo que le iba a enseñar. Aquí estamos en Twitter y la persona de la que le estaba hablando es la siguiente. Déjenme entrar un momentito. Miren, ¿conocen la cara de esta persona? Pues este personaje es el hermano de Donald Trump, ni más ni menos. Que esta cuenta sea de él o no, no lo sabemos. Pero de todas formas, con todas las cosas que esta cuenta está revelando, creo que es digna de mantener a la vista y de indagar en todas las publicaciones que esta persona publica, ya que todo lo que está publicando, miren, es de impacto, señores. De impacto. Déjame ver, Robert Trump. The President's Brother. O sea, el presidente, el hermano del presidente. Aquí. Espero que ustedes lo puedan ver bastante bien. Bien, recientemente abrió esta cuenta. Esta cuenta no es muy vieja. Esta cuenta se abrió aquí, dice, en julio de este año. O sea, que tiene un promedio de algunos dos meses. 60 mil seguidores. Y ahora vamos a ver. Como este personaje a diario tuitea demasiados tweets. A veces los tweets más importantes se nos pueden ir. Y yo para no estar buscando tanto entre uno y otro, lo que he ido haciendo es lo siguiente. Todos los tweets que me parecen relevantes, pues yo los retuiteo y así están en mi perfil. Mira, esta persona tuitea a diario una inmensidad de información. Vamos a mostrarle aquí. Todos los tweets de esta persona. O no todos, como le dije, sino una parte. Recuerden que no voy a hablar mucho. No voy a entrar en mucho detalle. No quiero tener problemas. Pero, de todas formas, ustedes van a leer cada tweet que yo le abra. Ok, aquí puedo traducir. Señores, lean este tweet. Lean este tweet por ustedes mismos. Ustedes saben que esta persona hace muchos años que supuestamente murió en un accidente aéreo. Y esta persona era el hijo de un presidente que fue alguien bastante importante aquí en los Estados Unidos. Por la situación de que aquí en Estados Unidos estaba pasando por una época bastante complicada. Y esta persona se creía o se veía como, vamos a decir, como un mesías. Casi como un mesías. Ustedes saben que esta persona, o el abuelo de este personaje, el papá de este personaje que está aquí, había prometido poner a la luz todos los planes oscuros de la élite. Y siete días después de un discurso bastante revelador que él dio público, fue asesinado. Entonces, este es el hijo de esta persona que todos sabemos que murió hace unos cuantos años. Y supuestamente, señores, miren lo que esta persona dice. Que esta persona reemplazará a esta persona como de vicepresidente en las próximas elecciones. Y ahí le agrega el gran despertar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ustedes saben qué es lo que este personaje está queriendo decir. Pues que en pocas palabras, pues esta persona está viva. No hay que redundar demasiado. Aquí postea algo y hace una pregunta. Hasta yo quisiera saber. Es algo bastante, bastante importante. Y creo que muchas personas en este mundo desearíamos conocer qué sucede en aquel lugar. Déjenme seguirle enseñando. Déjenme seguirle mostrando. Es algo, les digo, es algo increíble. Ajá, ajá. Ajá. Bueno, eso es algo que ya vamos a decir. Lo sabemos, lo sabemos. Así que... Pero es bueno escuchar estas mismas palabras de alguien tan importante y que tiene acceso, me imagino, a cosas que quizá uno no tiene. Porque esto sería una forma de confirmar lo que ya uno viene diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces vamos aquí. Entonces vamos aquí. Ok. Estoy aquí. Ojalá, señores. Ojalá y que esto algún día pasara. Ojalá. Es un video, como yo le dije, bastante diferente. Pero creo que es necesario. Yo sentí que era un deber mostrarle todos estos tweets. Sentí que debía de hacerlo. No sé por qué razón aquí no me salió la traducción. O sea, no puedo traducirlo. Pero aquí quiere decir que esta persona viene pronto. Esta persona viene pronto. Es la misma persona de la que le dije que murió supuestamente hace un tiempo en un accidente aéreo. Y esta otra persona, que es el mano del presidente de los Estados Unidos, está diciendo que está vivo. Yo había escuchado ya eso anteriormente. Por ahí había escuchado, no recuerdo dónde, pero había leído algo al respecto. Como que este señor realmente nunca murió, sino más bien que planificó su propia muerte para tratar de desaparecer y seguir trabajando en la sombra como de una forma que pasara desapercibido completamente y nadie intentara asesinarlo, igual que a su padre y a su otro tío. Miren este, este también me trajo bastante la atención, ya que creo que no es tan descabellado. Porque imagínense, la élite hace todo tipo de cosas. Ustedes están viendo, leyendo, ¿verdad que sí? Lean cada, cada, cada tweets que haga. Por favor, léanlo porque son muchas informaciones. No se me aburran y lean, ya que no puedo ponerle una dinámica a este vídeo. Por eso le dije desde el principio que iba a ser completamente diferente. Que yo le iba a poner los, le iba a poner la información para que ustedes mismos juzgaran, leyeran y sacaran sus propias conclusiones. Vamos a abrir este, vamos a abrir este. Eso se, saben que eso se habló bastante en, en, en el tiempo de, de este señor, cuando fue presidente, pues, este tema era bastante común entre el tema de la conspiración, incluso no de la conspiración. Esto lo tenían de memes, lo tenían en temas de misterio, lo tenían en temas de, en todo tipo de temas, lo veía yo, lo veía yo bastante. Ya ustedes pueden ver. Entonces yo me pongo a pensar. ¿Cómo es que esta persona puede vociferar tanto, decir tantas cosas que son, que son tan delicadas y no ser censurado en Twitter? Es algo que da mucho que pensar, porque esta cuenta debieron hace tiempo de verla eliminado. Con la censura que hay hoy en día, debió de haber sido callado hace tiempo. O sea, dos meses es demasiado para la cantidad de Twitter que esta persona publica a diario. Pero, miren, miren, esto es un tema totalmente censurado, más sin embargo, completamente censurado, más sin embargo, miren, él está hablando de eso sin ningún inconveniente. Miren, pueden ver. Cosa que hasta el mismo presidente cuando habló de esto, se le vino el mundo encima completamente. Y él habla de esto y no pasa nada. O sea, ¿qué está sucediendo con esta cuenta? Ah, miren, miren, algo también bastante importante. Él dijo en un tweet hace unos cuantos, unos cuantas semanas atrás, él dijo que iba a revelar quién era este personaje y resulta que él dice que este personaje es él. No puedo, aquí no tiene traducción porque lo hizo aparentemente desde el iPhone y no me da traducción, pero ustedes saben, ahí dice yo soy, ya saben cuál es esa letra, en español y en inglés lo mismo. Yo soy, él está afirmando que él es esto. Y había dicho que, como le dije unas semanas antes, que él iba a revelar quién era. Dice que este personaje se va a revelar en la noche de las elecciones después de la victoria de Donald Trump, en el discurso. Y yo me pongo a pensar, ¿ustedes se imaginan que por mano de no sé qué cosa, esta cuenta sea realmente verídica y que todo esto que está diciendo este personaje sea real? Oigan, la historia, la historia completa como la conocemos desde esa época para acá de los Estados Unidos cambiaría completamente. La historia de los Estados Unidos de esa época hacia acá cambiaría. Y sería algo increíble de ver, ya que, y al mismo tiempo daría felicidad porque lo que hoy conocemos como esta mano oscura de la élite, creo que con esta aparición sí sería derrotada. Bueno, creo que tengo ya bastante tiempo grabando, se los voy a dejar aquí. Si ustedes quieren investigar esta cuenta, le voy a dejar toda la información debajo del video para que ustedes mismos entren y la la observen y la investiguen y hagan lo que tengan que hacer. Recuerden que ustedes también tienen que ser investigadores, ¿no? Nunca se queden con lo que uno le trae aquí. Siempre investiguen por su lado a ver qué tan real es lo que nosotros le damos a ustedes a conocer. Y sin más nada, lo voy a dejar aquí. Señores, no quiero poner este video más largo. investiguen, son declaraciones impactantes, por eso dije que tenía que traerle y mostrarle esto. Y nada, hasta aquí se despide de ustedes Karina Cabral. Gracias. 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 Gracias.